Música El Vech es a parte por su familia en la casa de los lobos Música Ahí viene Corrito de los Bomberos Música Estamos en la casa de la Changa Música Ahí viene Corrito de los Bomberos Ahí Música 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 Allá donde vamos a estar el 21 de septiembre En Iztapalapa San Miguel Teotongo Sonido con cor Allá estaremos el 21 de septiembre Con la organización Brisas Que va a ser su cumpleaños de la organización Sonido de la Allá estaremos el 21 de septiembre San Miguel Teotongo Emanuel Rodríguez Saludito desde Puerto Escondido, Oaxaca Ah, qué envidia estar allá, hijo En Puerto Escondido, Oaxaca Que no conocemos Para Sonido Canubi El terrorífico de Naukapa En el estado de México José Sánchez Contra Morro con la Y Han llegado Tantas visitas A este nuevo canal De Ramón Rojo con la Chaca Saludito para Dani Mix De West Chicago Daniel Miento Daniel Miento Saludito para ti Daniel Peraza Saludito para Dani Mila Y Agües de Chicago El Chico Chaca Saludos brother De Víctor Giescas Poncho de Santa Abre Nos está mirando Gracias Gracias por participar En la casa de Ramón Rojo Sonido de Chaca Y vamos a ver Un tema Que Vamos a brindar Para todo el público Esta tarde Esta tarde Salud para Nuestro amigo Elasmo Concord Nos está viendo Desde allá Desde Nueva York Y la gente Es una familia Aquí en San Miguel Tio Tongo Distrito Federal Salud para allá Para la gente De Nueva York Amigo Elasmo Que envidia Ya quiero estar Allá nuevamente Gatúbela Valleceros Ya compartiendo A mi comadrita Siempre En el apoyo De mi comadre La Gatúbela Saludos amigo Ramón Rojo Discomobe Matancera Claro Y continuamos Con este número Que nos dice Así Un producto No es la producción Nada más Nada menos Que del señor Rubén Brades Un tema Que él grabó Y ahora Con este Nuevo cantante Medoro Mandera Un tema Que él ha grabado Rubén Brades Ahora con Medoro Madera Un cubano Que bonito Que bonito Hizo CCC Titulado Caína Para gente Que consume Eso pues Sería Noticias Esto es un mensaje Caína Producción De Acción De La Gatúbela La Gatúbela La gente le va a ir luchando La gente le va a ir luchando La gente le va a ir luchando La organización de Xmasers No se puede creer a la caída ¿Qué quiere decir cocaína? No se puede creer a la caída No consuman esa forgería Tú no la tienes La gente le va a ir luchando Rodrigo Hernández Se lupa la banda de Los Locos Miguel de la Madrid Soparó a Pasín Hernández Luz, suerte, reemó Y si, por cierto La gente le va a ir luchando 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 Y si, por cierto No se puede creer en la caída Mira nomás que van estas cosas Calista Pérez No se puede creer en la caída No se puede creer en la caída Vamos sonido, la boca Echa casa Echa casa Sonido, yo, Sayani Sonido, C6 Barruquito Para Freddy Los venenos Vuelven los venenos Vaya que sabores